Buenos días, buenas tardes, buenas noches, curiositos y curiositas de los spelling de inglés. Hoy vamos a hacer un nuevo spelling con 10 nuevas palabras. De nuevo hemos acelerado un poquito para empezar ya a hacerlos a un ritmo más ligero. Y de nuevo son 10 palabras nuevas que no vas a encontrar en la lista de reproducción de Vocabule Learning porque son completamente nuevas y las vamos a aprender. Así que no olvides quedarte hasta el final para ver la corrección de tu spelling y para aprender qué son estas palabras. Por eso este vídeo está incluido en esa sección de Vocabule Learning. Son 10 nuevas palabras relacionadas con partes del cuerpo. Vamos a ver cuántas de ellas conoces, vamos a ver cuántas escribes bien, vamos a ver si eres capaz de seguir un ritmo un poquito más rápido que en los spellings anteriores. Así que ponte la pila, coge lápiz y papel que despegamos ya mismo con este nuevo spelling. Bueno, ya sabéis que vamos a ir un pelín más rápido que en spellings anteriores. Ya veremos qué tal te sale. Son 10 palabras que tienen que ver con partes del cuerpo, así que quédate hasta el final. Vamos a ver qué tal lo haces, que al final está la corrección y te digo lo que significa cada una de estas palabras. ¿Bien? ¿Listo? Ready, steady, go. Número 1 Repito Repito Número 2 E L B O W I repeat Repitimos H A N D I repeat H A N D Very good. Number 4 N E C K I repeat N E C K K Good, good. Good, good. Good, good. Good, good. Number 5 K N U C K L I Repito K N U C K K K Y I Y EI ¿Qué tal vamos? Estamos a mitad de camino. Let's go with number 6. N EI Repito. Sencillita. Repito. Very good. ¿Qué tal vas? Repito. B, R, A, I, N. ¿Qué es esto? Pues ahora cuando terminemos vamos a ver qué significan todas. Vamos a ver con el número 9. E, Y, E, B, R, O, W. Repito. Y, Y, I, B, R, O, W. Y, finalmente, número 10. Estas dos últimas son un poquitín más largas. Let's go. Empiezo. Y, hasta aquí. Y, estas 10 nuevas palabras que tienen que ver con partes del cuerpo humano. ¿Quieres saber si lo has hecho bien y qué significan? Pues quédate, que vienen ya las correcciones a continuación. Vamos ya a comprobar qué tal te ha salido este spelling y qué significan estas 10 nuevas palabras. Número 1 A, N, K, L, I Uncle Tobillo Número 2 Número 3 H, A, N, D Hand Mano Número 4 Número 4 Número 5 W, R, R, I, S, T Wrist Muñeca Número 8 B, R, A, I, N Brain El cerebro Número 9 E, Y, E, B, R, O, W, Eyebrow, las cejas, en este caso singular, ceja. And finally, number ten. F, O, R, E, H, E, A, D. Forehead. Frente. ¿Qué tal? ¿Has sabido escribir todas bien según el spelling que hemos hecho? ¿Y qué me dices de los significados? ¿Los conocías todos? Bueno, pues si no los conocías, ya lo sabes, a estudiarte estas diez palabritas. Y si has tenido muchos fallitos en el spelling, a repasar el abecedario otra vez. Nos vemos muy prontito en el próximo spelling. Déjame tus comentarios. ¡Hasta pronto!